Haz clic en planificación para continuar con tu recorrido. Antes de continuar nos preguntamos, ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Con qué tiempo disponemos? A continuación, observa el video que te ayudará a organizarte mejor. Observa el video con algunas sugerencias para que puedas organizarte mejor. Ahora vamos a planificar la experiencia de aprendizaje, reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya conocemos nuestra investigación. Para ello, desarrollaremos una ruta de la experiencia de aprendizaje y reconoceremos lo que vamos a lograr al finalizar nuestro trabajo. Esta experiencia durará cinco semanas. Nos preguntamos, ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál es el tiempo del que dispondremos cada día? ¿Cómo sabremos si estamos logrando los propósitos planteados? Para esto, observa las actividades que desarrollarás en cada tramo de la ruta de aprendizaje. Nuestra ruta de aprendizaje tiene los siguientes tres tramos. Comprendemos los anhelos de las peruanas y los peruanos al lograr la independencia. Reflexionamos e identificamos los avances y desafíos del Perú. Escribimos y compartimos nuestra narración. En cada tramo de nuestra ruta vas a vivir muchas aventuras. Pues leeremos, reflexionaremos, analizaremos datos y casos con el propósito de lograr el reto propuesto, que es escribir una narración de un día como si estuviéramos en el país que anhelamos. Con las actividades planteadas, vamos a planificar los días y las horas en que las trabajaremos. Para ello, revisaremos el modelo de planificador de nuestra experiencia de aprendizaje. Debemos usarlo como referencia para adaptarlo y elaborar una planificación personalizada. ¿Cómo saber si estamos progresando en nuestras competencias en esta experiencia? En el desarrollo de cada actividad, encontraremos listas de cotejo con criterios que nos ayudarán a reconocer nuestros avances e identificar lo que requerimos mejorar para seguir aprendiendo. Recordemos que todas las actividades que vamos a desarrollar deben estar organizadas en un portafolio físico o digital, que será como nuestro diario. En él colocaremos todas las actividades desarrolladas. Muy bien, ahora que nos hemos organizado, también tome en cuenta los recursos TIC disponibles en la tableta. ¡Excelente! Hemos planificado los días y el horario en el que desarrollaremos nuestras actividades. Así también reconocimos la importancia del portafolio físico o virtual y los recursos TIC disponibles en la tableta. Ahora estamos listas y listos para iniciar nuestras actividades. ¡Qué emoción! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué idea has reconocido en el video? Para tener éxito en la experiencia es clave organizarnos. Por eso, te recomendamos utilizar un planificador o agenda. Para saber más sobre cómo organizarte y desarrollar la experiencia de aprendizaje con éxito, te sugerimos descargar y revisar el documento de planificación. Haz clic en la actividad para aplicar lo aprendido. ¿Cómo crees que podemos organizarnos? Selecciona la secuencia más adecuada. ¡Excelente lección! La mejor forma para organizarnos de acuerdo a la planificación sugerida es la siguiente. Haz clic en la ruta de aprendizaje para seguir con la experiencia. ¡Gracias!